Al Gore pide movilización. Hoy el ex vicepresidente de Estados Unidos ha recogido su premio Nobel de la Paz y desde la tribuna ha pedido que la civilización se organice contra el cambio climático como solo lo ha hecho antes frente a la guerra. Gore ha recibido el galardón junto a Rahendra Pachauri, el representante del panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático, con los que comparte el premio. El ex vicepresidente de Estados Unidos ha asegurado que hace tiempo que empezamos a luchar contra nuestro planeta y que ahora ha llegado el momento de hacer las paces con él. Su premio, el Nobel de la Paz, es el único que se entrega en Oslo. En Estocolmo tiene lugar también hoy la ceremonia de entrega del resto de galardones. La gran ausente de esta ceremonia será la premio Nobel de Literatura Doris Lessing. Este premio Nobel consta de un diploma, una medalla de oro y un cheque de 10 millones de coronas suecas, que son algo más de un millón de euros. Estados Unidos sigue liderando el grupo de países que se oponen a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. En la cumbre que hasta el día 14 se desarrolla en la isla indonesia de Bali, Estados Unidos ha conseguido que otro renunciara al proyecto de reducir las emisiones contaminantes en 2020. Japón y Canadá han secundado a la propuesta de Estados Unidos para que en la declaración definitiva de Bali no haya ni cifras ni fechas. La propuesta ha sido liderada por Estados Unidos y formará parte del acuerdo en el caso de que se apruebe el último borrador. El texto que finalmente se acuerde pondrá fin a dos años de negociaciones para frenar el cambio climático. El plan al que se opone Estados Unidos consiste en rebajar las emisiones contaminantes entre un 25 y un 40% en 2020 respecto a los niveles de 1990.